Este que van a ver es el momento en el que se registra una gran explosión en el puerto de Beirut. La red se ha inundado de grabaciones de gente que ha sido testigo de esa deflagración. Según ha explicado el ministro de Sanidad, Hamad Hassan, hay de momento 10 muertos y un gran número de heridos, además de graves daños materiales sobre la capital libanesa, sobrevuela una gran columna de humo de color rojizo que se ha originado en un almacén de explosivos del puerto de Beirut. Es imagen en directo que nos llega desde allí, desde ese puerto, como ven todavía con las llamas. Nos contaban algunos testigos con los que podremos hablar después que la situación allí es bastante dramática porque hay grandes desperfectos, como decía el ministro de Sanidad, grandes daños materiales. De momento, como decimos, al menos 10 personas habrían fallecido. Ha sido una deflagración que se ha podido sentir en toda la capital desde varios kilómetros de distancia. Se ha escuchado en la ciudad y también en los suburbios. Hay cristales en las calles a más de un kilómetro de esos almacenes incendiados y gente herida por el impacto de los cristales y de otros materiales. La explosión ha tenido lugar sobre las 5 y cuarto de la tarde, hora española. Ha sido el momento en el que han comenzado a llegar ambulancias para trasladar y atender a los trabajadores del puerto. Después se ha cordonado la zona y, como ven, los servicios de emergencia continúan trabajando. Helicópteros que sobrevuelan esos almacenes, remojando la zona para intentar sofocar las llamas. Recordamos, a las 5 y cuarto de la tarde, hora española, fuerte explosión en Beirut, en la capital del Líbano, que ha provocado al menos 10 muertos, muchos heridos y un gran número de daños materiales. Enseguida vamos a ampliar toda esa información sobre esa última hora que nos llega desde Beirut.